¿Cómo te trató Jotilielmo? Yo le dije, porque no te dije, yo le dije a alguien, es que yo, ¿sabes qué creo? Que trae un tema con Samuel, es que ¿sabes por qué? Porque pregunto, a ver cabrón, tú eres, te pregunto culeradas, la mierda, quería que le rompéramos la madre a Clara Luz, pero no la podemos madrear, si la bajamos, le dije, que es un표 a la madre, esa llama, no, 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 o no, está el escículo, el últimoヤ. Entonces, en la entrevista, Joaquín, yo siempre dije que quería que me dejara caer la Clara, me dejaba caer a Samuel, y me dice, si usted es el candidato, yo no soy el candidato, usted diga, no, como que le rompé la madre, pero también sabes que podemos hacer digo aquí entre los amigos que estoy viviendo en el mismo las preguntas que quieres se caigan a la escuela ¿entiendes por favor? ¿habio la señora de San Pedro? la chingada no, pues y la clavamos ok en donde tú quieras entonces ya, 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 ya en donde tú te quieras pues si, no, no ¿por qué? claro, si tú tampoco puedo controlar estos planes que van a traer y no, pues cada cabrón de estos planes